de la paz y la reconciliación en Medellín se reunieron para pintar un mural que invite a los ciudadanos a trabajar unidos por este anhelado sueño de todos los colombianos. Llegó Cañaveral, buenas tardes, ¿y cómo se lleva a cabo esta actividad adelante? Compañeros, televidentes, muy buenas tardes, un saludo desde el norte de la ciudad de Medellín, aquí en la estación hospital del metro, donde pues algunas organizaciones acompañadas por la alcaldía de Medellín están realizando un mural a propósito de el mes de la paz. Viviana de Ríos, integrante de Repaz, buenas tardes, pues ¿por qué este mural? Entiendo que es una actividad que realizan cada año, una fecha que definen ustedes internamente. El mural por la paz es la forma que desde el mes por la paz definimos para ponerle color a la vida, color a la reconciliación y entre todos y todas poder construir esa reconciliación de colores que es por la que estamos trabajando. Es una labor de las organizaciones que hacen parte de la mesa por la vida de Red de Paz Antioquia, que contamos con el apoyo de la alcaldía de Medellín como una institución que siempre está con nosotros en la bandera por la paz y en el trabajo desde los territorios. Alejandro, antes del secretario de Cuentú también, la alcaldía está siendo parte de esta actividad. ¿Qué significa esto, un mural por la paz, en esta semana precisamente tan difícil en el país? Sí, primero un saludo a la ciudadanía juvenil especialmente. Los jóvenes en la ciudad de Medellín hace 30 años a través de la cultura, el arte, las expresiones artísticas resistieron, resistieron la violencia en diferentes comunas y corregimientos. Estamos viviendo un momento difícil y los jóvenes de nuevo mandan un mensaje muy importante a la ciudadanía. Volvemos a través del arte a decir que las palabras, el diálogo, la escucha, va a ser la manera en que nos vamos a reencontrar con la paz. El compromiso de la alcaldía de Medellín es a permanentemente construir paz en todos los territorios. Muchas gracias. Gracias también, Alejandra. Es la información desde el norte de la ciudad de Medellín, un mural entonces en el mes de la paz. No es una fecha internacional, sino una decisión interna de las organizaciones que tratan de realizar alguna actividad relacionada con la paz en Colombia que tanto la necesita. Es toda la información por ahora. Continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias.